Ya ha pasado casi un año y medio desde que Aislinn Derbez y Mauricio Ackman anunciaron a través de redes sociales su separación. Y aunque ha pasado todo este tiempo, Aislinn Derbez sigue reflexionando acerca del matrimonio que tuvo con el también actor, el cual duró poco más de dos años y procrearon a una hija de nombre Kailani. En el más reciente episodio de su podcast, Aislinn Derbez reconoció que hasta la fecha ama todo lo que vivió con Mauricio, pero que definitivamente no le gustaría volver a eso. Aislinn reconoció que aprendió una lección maravillosa, que ahorita que está separada ama todo lo que vivió en ese matrimonio. Aislinn reconoció que aunque ella se siente satisfecha por lo que tuvo y logró en su matrimonio con Mauricio, eso no significa que extrañe estar casada o que quisiera revivir su matrimonio. Quedó llena y satisfecha y fueron de los momentos más hermosos que viven en mi vida, pero tampoco es como que quiero regresar ahí. Mientras esta plática iba fluyendo junto con sus invitadas, Letty Según y Ashley Franny, la protagonista de La Casa de las Flores, dejó bien en claro que gracias a todos estos recuerdos que tiene de su matrimonio, ella no siente ningún tipo de arrepentimiento. Aislinn confirmó que eso era bien bonito, cuando uno estuvo presente y pudo dar su 100%. Sin embargo, vale la pena recordar que en otra emisión del programa, Aislinn se ve asincerado acerca de su separación, y aunque ella reconoció que ambos se separaron en los mejores términos, su ruptura sí fue muy difícil y muy fuerte para ella. En ese momento ella mencionó, Quiero decir, no fue difícil entre nosotros porque fue de una forma muy amigable, pero fue público, fue desgajador, para mí fue debajador. Durante estas confesiones, la estrella de Ala Mala también reconoció la actitud que suele adoptar, cuando ella está en una relación, cuando está con una pareja. Una actitud que hasta la fecha ella está trabajando para poder eliminar. Puse a hacerme responsable de mí misma súper bien, o sea, creo, ¿no? Cuando estoy sola. Aislinn reconoció que cada vez que ella tiene una pareja, como que algo pasa en ella que deja de hacerse cargo de sí misma, y espera a que la otra persona la rescate, que le dé ese hogar que necesita, que le dé todo lo que Aislinn está pidiendo en ese momento. Ella deja de darse lo que necesita para que la otra persona se lo dé. Fue en la segunda temporada del reality show de Viaje con los Dervés, que Aislinn reconoció que la mayor prueba de amor que le pudo dar a Mauricio Ackman fue el separarse de él. En ese momento, con sus propias palabras, Aislinn aseguró, Me di cuenta y dije, ahí está la verdadera prueba de amor, porque si yo digo que lo amo, y si es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo donde esté, con quien esté, donde quiera estar, y poder seguir la relación. Diferente, pero seguirla teniendo. Últimamente hemos visto cómo Aislinn Dervés nos da pistas de que tiene una nueva pareja por aquí y por allá, pero quien definitivamente no se quiso quedar callado acerca de su relación sentimental fue Mauricio Ackman. Él ha hablado en algunas ocasiones acerca de su noviazgo con la guapa Paulina Burrola. Y aunque Mauricio aseguró que esto es un detalle que no le gusta de ser figura pública, él tiene que aceptar las opiniones de los demás, los señalamientos que le hacen acerca de su nueva relación, y cómo probablemente toda la vida lo van a seguir relacionando con Aislinn Dervés. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.